La Crónica Deportiva Un hombre con más de 50 años en el medio de los deportes Y un amigo personal Bienvenido Rojas ¿Cómo está usted bien? Bueno, te diríamos de salud ahí batallando Porque los años no perdonan Como dice el refrán, los años pesan, pasan y pisan Y antes de todo, desear de muchos éxitos en este experimento deportivo Que tanta buena orientación necesita nuestro país en materia de deporte ¿Cómo tú ves el deporte bien? El deporte dominicano El deporte en sentido general tiene Muchas estrellas por un lado Muchas pintas de dálmatas por el otro Y un túnel de incertidumbre Que para mí es el más preocupante Solamente nos fijamos en dos o tres disciplinas Cuando deberíamos buscar un abanico ya a esta altura de los tiempos De que deportes individuales que aportan muchas medallas Se le ponga interés Se le muestre preocupación Y no dependamos de uno o dos o tres atletas Que de manera individual Sus federaciones logran impulsar Con todo y eso Si nos trasladamos Yo diría Partiendo del deporte en 1974 Con la apertura de los 12 juegos Hemos avanzado un poco Pero yo entiendo Que no Para el aporte que hace El Estado El sector privado La promoción publicitaria Nos hemos quedado rezagados En muchas disciplinas ¿A qué tú crees que se debe eso? El dominicano En este caso Todos nosotros los dominicanos Los deportistas Nos recostamos de los éxitos Atletismo está viviendo el sueño de Marilady Paulino En una ocasión vivió el sueño de Maricela Peralta Para poner un ejemplo Y no se preocupó De Juanas Render por el otro Y no se preocuparon Por seguir fomentando El deporte desde la niñez Si aquí no se logran Programas masivos De escuelas de iniciación deportiva Vamos a seguir bateando Para el nivel más alto Que son las elecciones Esperanzado En que reclutando estrellas No importa donde aparezcan Podemos hacer Disciplinas competitivas De ahí no es que está el detalle Siempre se ha dicho Y yo creo que está medio maniado el tema Que el origen y la causa De fomentar un buen deporte Es logrando Una buena educación física Y un buen deporte escolar ¿Tú crees que el sistema deportivo dominicano Hace sentido? Porque contrario Países desarrollados Y que han tenido mucho éxito deportivo Como Estados Unidos Los países europeos Cuba Que tiene que ser una referencia Para el continente americano Y mucho más Para el Caribe La forma en que se hace deporte Aquí tiene sentido No tiene ningún sentido Aquí gastamos un Arcedal de dinero En inauguración Cero clausura Y cero memoria De lo que Desarrollamos En ese lazo De competencia Tú busca Tú quieres saber Ahora mismo Si en los últimos 10 años En el deporte escolar Hemos conseguido Una corredora de 100 metros Que haya Cronometrado En X cantidad De eventos deportivos Si ha progresado o no Bajando sus tiempos Y eso es letra muerta Aquí nos preocupamos Por un lanzamiento De una primera bola Un folklorismo De otra de presa De la inauguración Y luego a jugar Y a competir ¿Por qué el sistema federado? ¿Por qué se mantiene El sistema federado Y de clubes? Porque se mantienen Aquí muchas cosas Que estamos obsoletos Pero el sistema federado Ha rinconado Una serie de personalidades Para que vivan Del deporte Hay muchos dirigentes Federados Que tienen estatus Gracias al rango De presidente De una federación Pero pocos Trabajan Pocos Se sacrifican Si no fuera Por ese pie De amigo Y soporte Que le da Para proyectarse En otras áreas Apoyados En la disciplina Que dirigen A veces yo pienso Como que República Dominicana Tiene atletas Muy particulares Y gente Con mucha capacidad Y mucho talento Pero que En sentido general No somos tan deportistas Como los resultados Indican Así mismo es Si tú miras Por ejemplo El presupuesto Del Ministerio De Deportes En comparación Con el presupuesto General De la Nación En los últimos 20 años El presupuesto Del Ministerio De Deportes Y lo que se invierte En deporte En sentido general No solo En deporte De alta competición Ha aumentado En alrededor De un 50% En un momento En el que El presupuesto Completo Ha aumentado Alrededor De un 400% Un 500% ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se le da El valor Que tiene El deporte De manera Global? Porque no es un trabajo De manera racional En cuanto a las disciplinas Se refiere Por ejemplo Tomamos como ejemplo El béisbol El deporte Rey De República Dominicana Quieras ¿Cuántos eventos De pequeñas ligas Con registros De edad Lugares de nacimiento El curso En el cual está La escuela Por el cual participa Aquí no hay Pequeñas ligas Aquí no hay Béisbol Juvenil Aquí no hay Béisbol Doble A Aquí todos Estamos pensando En el béisbol De las grandes ligas Y usted ve Dirigentes Que hablan Ah porque Tenemos tantos Peloteros En grandes ligas Pero de esos X cantidad De peloteros En grandes ligas Un alto porcentaje No es hecho En República Dominicana Y si es hecho En República Dominicana Es en la Dominican Summer League Que es una zona franca Es una zona franca Es una zona franca De producir peloteros Para los Estados Unidos Aquí las federaciones No trabajan Es duro decirlo Muy pocas federaciones Tienen un organigrama Con todas las de la ley Desde haciendo torneos De Benjamines Hasta la categoría superior Y si usted coge Revisa Es duro decirlo Los medios de comunicación Que son demasiados En este país Tú no encuentras notas De torneos De cualquier disciplina Llámese natación Llámese atletismo Llámese baloncesto Llámese Bolíbol Cualquier disciplina Cualquier disciplina Que usted tome Hay una ausencia De ese material Desde la niñez A nivel organizado Que pueda suplirnos Y elevarnos A medida que pasan Los años De categoría En todos los aspectos Siendo las cosas así Y lo son ¿Cómo llegamos a ganar Cinco medallas En los Juegos Olímpicos? El espíritu natural Competitivo Del atleta dominicano Que se sacrifica Sobre todo Bueno, ahí tiene que hacer Mary Lady ¿En cómo y en qué Iba ya a entrenar? En guagua Gracias a la obra de Dios En un transporte colectivo Sin embargo No bajó la guardia Ni dobló la espalda Dándose por vencida Y ahí la tenemos Siendo la reina De la pista En la República Dominicana Ver a un atleta Como Mary Lady Llegar al Primer puesto Del mundo En un país Donde No tenemos Una pista De atletismo O en un país No Es una capital Que no tenemos Pista de atletismo Sino que los atletas Dominicanos Tienden que irse A Monteplata Para practicar Realmente en la pista Pero aún así Ella está Donde está Hay que reconocer Hasta cierto punto Las inversiones Que hace Tanto el sector Público Como el privado Porque Por un lado Tenemos muchas dolencias Por el otro Como que Es como Las casas Que por fuera Se están cayendo A pedazos Pero adentro Te encuentras Con un televisor De 80 pulgadas La realidad dominicana Vamos a Vamos a Un aparato de música Super moderno Es como la realidad dominicana De que Podemos estarnos cayendo A pedazos Por un lado Pero por el otro Compensamos ¿Tú crees que es eso Lo que está pasando? Porque Obviamente No se llega a ser Marilera y Paulino Sin respaldo Ni sin No se llega a ser Número uno del mundo Pasando hambre Naturalmente que no Pero aquí hay cosas Espejos En los que nos debemos mirar Y que no hemos cambiado mucho Por ejemplo En 1974 Aquí había La mejor atleta Del campo Y pista En 800 400 Y 200 Que era Ceneida Trinidad De la Cruz ¿Quién sacó A Ceneida Trinidad De la Cruz De competencia ¿Quién la sacó? La Federación ¿Por qué? Ella era el mafrodista Y eso nadie lo sabía Y en esa época No se hacían las pruebas Que se hacen ahora Pero un técnico Un entrenador De la Federación Los reveló Como un chiste Y eso acarreó La suspensión De por vida De las pistas De De la Federación Internacional De Atletismo De Ceneida Trinidad Una de las grandes Injusticias Que se han cometido En el deporte Dominicano Porque todavía A esta altura Del juego No se le ha dado El privilegio De reconocer Todos esos méritos Fue la primera Mujer dominicana Que ganó Una medalla En una pista De haber logrado Y puesto en alto El atletismo Dominicano Sin embargo En los 12 juegos Corrió a Aurelia Yaya Penton Que era un hombre Y no se le hizo La prueba Que se le hizo La cofila Ahora Y ganó Medalla de oro Ahí en ese Centro Olímpico Juan Pablo Duarte Y que paso Con eso Nadie Ninguna federación Protestó Ni reclamó Que se le hiciera Una prueba De feminismo A Aurelia Yaya Penton Como tu ves El deporte dominicano Que tu crees Que hay que hacer Para dar El siguiente paso Porque Desde los juegos Panamericanos 2003 Ya tu mencionabas Cuando tu mencionas El 74 Quizás Para los fanáticos Que no están Tan orientados Estás hablando De los juegos De los 12 juegos De los 12 juegos Centroamericanos Del Caribe Que fue cuando Se construyó Lo que hoy conocemos Como el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte Del 74 Para acá Estamos hablando Ya de 49 De 49 años Que tanto Ha avanzado El deporte En estos Medio siglo Vamos a decirlo así Y que es el paso Siguiente Que tenemos que dar Un país que ya es Por un lado Medallista Olímpico Proyección Tenemos campeones Mundiales Como el caso De Mary Lady El año pasado Tuvimos A la cuarteta De 4x400 Mixto Que ganó El Mundial De Atletismo Un año después Ni siquiera Llevaron el equipo Aún estando Clasificado Son esas Contradicciones Tan fuertes Que tenemos En la República Dominicana ¿Qué es lo que Tenemos que hacer Para Dejar de tener Picos tan altos Y de repente Caídas tan drásticas Y ser un poquito Más consistentes ¿Qué hay que hacer? Trabajar Con un rigor Científico Y dejar un poquito El figureo A nivel De medios De comunicación En los 12 juegos Y en los juegos Panamericanos Se pueden hacer Dos paralelismos De cómo ha caminado El deporte Dominicano Y es lamentable Tener que decir Que no ha caminado A la altura De hoy A la velocidad Que se espera Con los aportes Que hemos recibido Tanto del sector Oficial Y privado Hay disciplinas Que todavía A esta altura Del juego Dan pena Dan pena Y lástima De cómo han trabajado En los últimos años Y nadie dice nada El Comité Olímpico Maneja Muchos aspectos Competitivos Pero no hace Una evaluación Técnica Con registro Y exigirle A esas federaciones Que para poder Recibir aporte Estatal Tienen que aportar Algo a la sociedad Y yo diría Que ahí va la palabra Que decía Que en arbol El honorable Señor presidente De la República Luisa Binader Necesitamos cambios Cambios drásticos En la estructura Deportiva De la República Dominicana Y eso lo vemos Ahora Un INEFI Trabajando por un lado Un Ministerio De Deporte Trabajando por otro lado El Ayuntamiento Del Distrito Haciendo recreación Por otro lado Y entonces No van No se está empujando Para el mismo lugar Ninguno empuja En la misma dirección Los atletas dominicanos Van más rápido Que De manera Que los organizadores Pero por la milla Y eso lo vemos A diario En cualquier disciplina ¿Por qué El gobierno dominicano Los gobiernos dominicanos En los últimos Quizás Treinta años Han dejado De trazar La política deportiva Del país Y la política deportiva Del país En la práctica La traza El Comité Olímpico ¿Por qué? El último Que se atrevió A desafiar El organismo olímpico De manera abierta Aquí en la República Dominicana Fue el profesor Jesús de las Rosas Cuando fue Ministro de Deporte Estamos hablando De los años 80 Hasta 78 Y 79 Y 80 Jesús de las Rosas Trató de impulsar Y hacer valer Que el gobierno Era el que ponía la música Por lo tanto Era el que tenía que bailar De primero Eso trajo Una guerra Abierta Entre los organismos Entre el organismo olímpico Y en esa época Secretaría de Estado De Deportes De decir Que Todos pensamos Que Al ritmo que iba No iba a terminar Por un buen camino Los gobiernos No les gustan Cantos de sirena Y por eso Fueron bajando la nota Bajando la nota El Comité Olímpico Cogió cancha Con el ingeniero Polo Muñoz Que era un hombre De una rectitud Indiscutible De una línea Para muchos Cuestionables Para otros Favorables Para el deporte Entonces Cada quien Tomó su camino Jesús de la Rosa Trató de formar Una organización A nivel internacional Que no funcionó De ministro de deportes De Centroamérica Y del Caribe Para enfrentar A los comités Olímpicos Nacionales Y los gobiernos Le tiraron Un baño De agua fría Para que bajara Esa calentura De enfrentar A un organismo De tanto poder Como el Vaticano En esa época El Comité Olímpico Internacional Será que los gobiernos En nuestro país Ven el deporte O no le dan La importancia Al deporte Que se merece No le dan La importancia Porque Una gran franja De lo que practican Deportes Son jóvenes Que no están En edad de votación Si el deporte A nivel masivo Como son los choferes Y otro tipo De sindicatos Fueran Capturas Para Votar Tuvieran el ojo Arriba Y muchos son militares Entonces Entonces no pueden votar Tuvieran el ojo Arriba De Los organismos Oficiales Vamos a hacer Una pausa Vamos entonces Hablar Del deporte Rey Porque hay que hablar Mucho de Bíjol Bueno Volvemos en breve El Santo Domingo Oeste Lo que se prometió Se está cumpliendo En menos de tres años Lo que se prometió Se está cumpliendo Construcción residencial Ato Nuevo Quinto Mi vivienda Ato Nuevo Saneamiento pluvial y sanitario Cañada Café de Herrera Fase 1 y 2 Saneamiento pluvial y sanitario Cañada Los Rieles Saneamiento pluvial y sanitario Cañada La Malanga Plan piloto Transporte escolar Y hay pila de obras Que ya arrancaron Porque pensamos en todos Empezando por ti Esto es Cambio Gobierno de la República Dominicana Bimbo Vamos a hablar de béisbol El deporte es rey De la República Dominicana Así mismo es Ya vamos por 900 Peloteos prácticamente 910 Y podríamos subir A 911 En pocas horas ¿Por qué somos tan buenos En béisbol? Porque el béisbol La clase media Y la clase baja Lo ve como la llave De la salvación económica Si no fuese así Fíjate que Es muy difícil Tu encontrar un jovencito De clase media alta De clase alta Cogiendo una pela En las academias De boca chica Y de guerra Buscando sueños A nivel del béisbol Entonces Ese empeño individual Del atleta Se manifiesta En que cada día Él sabe Que tiene que pelear Y tiene que mejorar Para lograr ese sueño Lamentablemente Muchos de ellos Ven truncados Ese sueño Porque recurren Recurren a sustancias No santas Para tratar De llegar más rápido Al paraíso De las grandes ligas Pero Tenemos peloteros Una producción De peloteros Que Ni China Con su población No es iguala 50 años Viendo béisbol O trabajando Béisbol Trabajando Porque viéndolo Son más ¿Cuál es el pelotero Que te más te impacta? En el terreno De juego Felipe Rojasalobo ¿Por qué? Felipe Y hay que Hacer paralelismo Por época Claro Yo digo Felipe Porque era un jugador Que corría Bateaba Tenía brazos Y cuando entraba Al terreno De juego Se notaba La diferencia Entre un pelotero De clase Entre un pelotero Que se veía Superior A los demás Que estaban Dentro de las líneas Decal Después de Felipe Y todavía en época Bien atrás César Cedeño Luego Miguel Dilonet Y Ricardo Adolfo Jacobo Carte Esos eran peloteros Que impresionaban Porque se veían Por encima De los rivales De la generalidad De sus rivales Creció mucho El béisbol Dominicano O mejor dicho La presencia Dominicana En las grandes ligas De los 90 Para acá Entre los Obviamente Mencionaste a Felipe Que llegó A grandes ligas Finales De la Comenzando La década De los 60 Y eso fue Progresando Pero Muy poquito Muy poquito Hasta los 80 Cuando abren Las academias De Primero Campo Las Palmas Después se unieron Otras Pero fue Realmente A mediados De los 90 Cuando se produce Esa explosión Y llega A lo que hoy Conocemos Como La gran fábrica De peloteros Dominicanos En grandes ligas Que todos los años Tenemos 100 dominicanos En roster ¿Cómo llegamos A esto? Lo primero Que hay que decir Que el periodo De la Fíjate Nosotros no lo Organizamos A nivel De los Estados Unidos En el Béisbol Organizado Que era Como vuelvo Y te digo La meta De todo pelotero En 1955 Con muchas Limitaciones Por el régimen Imperante En esa época La dictadura De Trujillo Ya cuando se está Abriendo el camino 55, 56, 57, 58 Viene el atentado A Romulo Betancur Y eso rompe El esquema De relaciones Entre los Estados Unidos Y la República Dominicana Y ahí se paraliza Por casi 4 o 5 años La firma De jugadores Dominicanos Para que la gente Recuerde Que bien mencionas A Romulo Betancur Está hablando Del venezolano Presidente de Venezuela Romulo Betancur Que sufrió Un atentado En la ciudad De Nueva York Por parte Del gobierno De Trujillo Eso detuvo Entonces La firma De jugadores Entonces Viene un año Donde ya 63, 64 Cuando Se piensa Que va a despegar El béisbol Dominicano Luego de la parálisis De los tordeos Del 61 62 Por la muerte El ajusticiamiento Del tirano Tenemos un año De felicidad Competitiva Y los escuches Ya Hoy Y compañía Venían a buscar Material a la República Dominicana Y estalla la revolución Del 65 Ahí hubo otra parálisis En el béisbol Dominicano Entonces Por eso Es que a partir Ya del 67 68 El béisbol Toma un nuevo giro Un nuevo matiz Las organizaciones De grandes ligas Conciben Trasladar La mayoría De sus escuchas A ver ese material De tanta calidad Que Se está produciendo En la República Dominicana Y el ejemplo Más claro Lo Lo empalpamos Y lo vivimos Con el equipo De béisbol De los Juegos Centroamericanos Y del Caribe Donde casi Todos los peloteros Fueron firmados Salvo algunos Que por su condición De profesionalidad Como Julito Edo Al diegultado Piña Ortiz No firmaron Pero la Otra gran mayoría Alberto Lowe Miguel Dilonet Silvio Martínez Todos Juan de Elisa Cecilio Guante Todos Sus muchachos Firmaron Sammy Sosa En los 90 Fue como Como esa Explosión Ese abrirle Los ojos Obviamente Tuvimos a Jorge Bel Con el más valioso En el 87 Tuvimos Juan José Rijo En el 90 Siendo El jugador Más valioso De la serie Mundial Sin embargo El Sosa Del 98 Fue como Que Abrió Esas puertas Medio a medio Al super Estrellato Que Explotó Más allá Obviamente Con Pedro Martínez Y posteriormente En la década Del 2000 Con los Manis Ramírez Alex Rodríguez Albert Pujols Y demás Háblame de eso Lo primero Que tengo que decir Es que El pelotero Dominicano Que más Descoyó En Grandes Ligas En la década Del 60 Fue Juan Marichal Pero a nivel Informativo Eso fue una década Perdida No había Escasas transmisiones De Grandes Ligas Los estallidos Sociales Que se producían Todos esos Inconvenientes Entonces A Marichal Lo seguíamos Por retazo Y diferido Con los juegos Por teletipo Entonces Cuando llega A la base De la televisión Es importante Decirlo Que Papito Santa Cruz En el Hotel Jaragua O sea En el Jaragüita Era una Una especie De Jaragua Pequeño Que estaba Que estuvo Hasta los 80 Exacto Puso tres televisiones En la pared Y ahí Comenzaron a verse Los juegos De Grandes Ligas Y ahí Usted podía ver Más personas Viendo ese juego O viendo los juegos Que en el teatro Élite Que quedaba En la calle Pastel Y eso fue Despertando El Fervor De la República Dominicana Sobre todo Por dos equipos Que transmitían La mayoría De esos juegos Que eran Los Cachorros De Chicago Por WGN Que era el Camal 17 Exacto Y Los Bravos De Atlanta Por TVA Que era el Camal 19 19 Entonces eso Para decirlo Un buen dominicano Desparramó Una emoción Inmensa En la afición Dominicana Y ahí fue Que Samy Sosa Pudo comer Con la bandeja Hablando No olvidando Su calidad De honronero Claro Sino Esa creación De un ídolo En la afición Que lo veía Jugando En ese mismo Instante En los estadios De Grandes Ligas Y eso De ahora De ahora Con el reloj Y toda El micrófono De los pillen Ahora El béisbol Es el mismo Pero La calidad Individual Aliados Fuera Del diamante Se convirtieron En toleteros De primera magnitud Y ese Pedro Martínez Lo supo mantener a raya En la época En la época De los esteroides Una época En la que Pedro Te puso una efectividad De 2.04 Mucho mejor Que la de la liga En el 2000 Y la liga Tiene una efectividad De 4 y pico Entonces Esos dos jugadores Uno en su época En la década Del 60 Juan Fugue Ganó más juegos Y Pero en la década De los 90 La grandiosidad De Pedro Martínez Que teníamos El privilegio De ver todos sus juegos No así Los de Juan Marichal Nos llenó De esa efervescencia En un equipo De Boston No tanto así Los Doyen Ni con Montreal Pero en el equipo De Boston Verlos junto A Manny Ramírez A un David Ortiz Que hicieron Del béisbol Entre los dominicanos Que se levantara Una bandera Que todavía Hoy se mantiene En alto Me mencionaste A Manny Ramírez Un hombre Probablemente Uno de los mejores Bateadores Que han pasado Por grandes ligas En su historia Pero tuvo Pero tuvo una forma Penosa Para decirlo Lamentable Para decirlo De alguna manera De salir del béisbol Y salió por la puerta De atrás Al punto de que hoy Un tipo con Números de sobra Para Con los ojos cerrados Es decir Es un inmortal De Cooperstown Los porcentajes Que ha recibido De votación Son lamentables Píricos Píricos Son lamentables ¿Cómo tú valorías eso? Es un problema mental Manny es Manny Y él no se daba cuenta Que se estaba Autodestruyendo Él mismo El que ve Los números De Manny En Cleveland Los números De Manny En Boston Tiene que llegar A la conclusión Que era un súper dotado Del bateo Sin embargo Esa forma Y estilo De vida Fuera de las líneas De cal Mancharon para siempre Su nombre En el béisbol Lamentablemente Hay que decirlo En esa procesión Van otros Que también No supieron Llevar la antorcha Del juego limpio Alex Rodríguez Miguel Tejada Que eran jugadores Que con Estadísticas Más que suficientes Para hacer Jolofén El mismo Sammy Sosa Que yo creo Que los cachorros Con todo Lo que pasó Entre ellos Han sido injustos Con Con Sammy Que Por cosas Del destino Y en épocas Incluso Donde no estaban Prohibidos Los esteroides Ellos tuvieron Que pagar Con los errores Cometidos Por el buen Nombre Del béisbol Pero de que Fueron jugadores Que hoy deberían Estar en el salón De la fama Eso es indigable E indiscutible De repente De repente O no de repente A través del tiempo Tenemos A don Juan Marichal En el salón De la fama Tenemos a Pedro Martínez Que fue el segundo Vladimir Guerrero El tercero Y David Ortiz El cuarto Se tronchó El camino De Sammy Sosa Se tronchó El camino De Alex Rodríguez Se tronchó El camino De Manny Ramírez ¿Cómo tú ves Los ya retirados Esa ruta Para seguir Subando Inmortales? El camino Más claro Para la inmortalidad Y manejando Un turbo A muy buena Velocidad Es Adrian Beltré Que ya entra A las votaciones A final de este año A final de este año Adrian Beltré Lo que hizo En el terreno De juego Y fuera Del terreno De juego Lo va a consagrar A la inmortalidad Por ahora Ese es el único Que se ve claro En la bola De cristal Y Pujol Pero Pujol Todavía le faltan Cuatro o cinco años Para ir de la papeleta Estamos hablando De Estamos en el 2023 Y en el 2029 Pero De que Al ver Pujol Va Va Yo digo Para el próximo año El próximo dos años Adrian Beltré Es el que más seguro Se puede decir Que Adrian Beltré Es top 3 En la historia De los terceros De grandes ligas Si no lo es Está Bailando pegado Con cualquiera De esa posición Porque A medida que fueron Los años Fue madurando Fue así No se mejor Defensivo Los años en Seattle Cuando sale De los Dodgers Y firma Con los marineros Era muy lejos De ser el pelotero Que terminó 100 Por lo mismo Que Mucha gente Antes Cuando te mandaban A jugar A Cleveland O a Kansas City Me mandaron A la carrera Del diablo Tú sabes Tú sabes que la publicidad El calor El calor del fanático De grandes liga De grandes liga Bueno Los Yankees De Hay muchos equipos Bueno Pero Boston El Boston De Pedro Manny Y David Fue un tremendo equipo Los Dodgers Del 81 Fue un tremendo equipo Yo diría que un equipo Que lo tenía todo Los Yankees Han tenido muchos equipos buenos Hay muchos equipos Con algún Con cierto balance En todos los aspectos Pero A mí particularmente El equipo Que más me Impactó Por la forma Que compitió En la Serie Mundial Fue el de los Medias Rojas De Boston ¿Del 2004 O del 2007? Del 2004 Y el del 2007 Los dos equipos En el 2007 Le pasaron por encima Bueno En los dos Le pasaron por encima A los Cardenales En el 4 Y a los Rockies En el 2007 De una manera Asombrosa Asombrosa Todos estos cambios Que han pasado En grandes ligas Para acelerar el juego Para cambiar las cosas Parecería como que Han diezmado Por completo La ofensiva ¿Tú crees que Es más difícil Batear hoy en día? Yo creo que Se está haciendo Más difícil Porque Antes El pelotero Tenía Pausas Indeterminantes Para ajustarse Al picheo Que Él entendía Que le venía El lanzador Y a todos Te puede dar El lujo De analizar Con qué viene El picheo Cuando es un reloj Que te está marcando A los segundos A la velocidad De un pestañal De ojo Entonces Esa presión Que está recibiendo El bateador Obliga A que tú Descifres bien Con qué picheo Viene Tu rival Y eso Ha mermado Y las estadísticas Están a la vista De todo Eso ha mermado La calidad productiva No solo De los jugadores Dominicanos Para ponerle Para poner ejemplo Sino de todos Los integrantes De las dos ligas En estos momentos ¿Qué tú opinas De Chorayotani? Un virtuoso Fíjate que ese fenómeno Se da Se da Cada 100 años Creo que lo llevaron Un poquito rápido Debieron dosificar Lo mejor Sobre todo Un equipo Que no iba Para ningún lado Le tomaron el brazo Se llevaron Lo llevaron Un demasiado rápido Para ningún equipo Que Ni fanáticos Iba a reclutar Como tan Ni fuera De competencia Antes de hacer Una segunda pausa Vemos ¿Cuál es el mejor Dominicano Hoy en día? Bateador Y lanzador Bateador Yo te voy a decir Yo tengo Un corto circuito En lo del bateador Porque hay unos muchachos Nuevos que van subiendo Ahí Que están haciendo Un trabajo Muy por encima De lo que uno espera Como es el caso De él y de la Cruz Ahora A mí el bateador Que más me gusta Ahora mismo De los dominicanos Es Rafael Devers De los Medias Rojas De Boston Yo lo veo Por encima Por encima Del uniforme Con ese Apoderamiento Del juego ¿Tú crees que es Subestimado? Muy subestimado Quizás Por la forma Como él se maneja No No está En el top De las entrevistas En el flasero Diario De las entrevistas No solo del juego Sino Opinando de todo No andan en las redes sociales Opinando de todo Pero tú ve a Devers En el cajón de bateo En su posición En la esquina caliente Y tú te vienes Un jugador Que se le ve la estampa Por encima del uniforme Y los lanzadores No tenemos Como hace unos años Un Pedro Martínez No No tenemos Un Bartolo Colón En su momento Aun cuando hay varios lanzadores Yo no pensé Que Luis Castillo Iba a ser un hombre Iba a marcar la diferencia Este año Pero no ha sido así Ha lanzado muy buenos juegos Pero no está A esa altura De estar separado Del grupo Domingo Germán Con todo y su perfecto Era muy imperfecto En otras En todas sus otras salidas Eso de estar demostrado Luis Severino Por igual O sea ¿Qué le pasó a Sandel Cántara? Yo creo que Sandel Cántara Fue sobretrabajado Sobrellevado Pudimos apreciar este año Sobre todo En el dominio De la zona de Estrada Que no era Ni la sombra De lo que fue En el 2022 Que fue un año También Que hay que decirlo Donde muchos Bateadores Estuvieron por debajo En la Liga Nacional Y eso lo ayudó A él también A imponer Sus lanzamientos Vamos a hacer una pausa Y volvemos en breve En menos de tres años Lo que se prometió Se está cumpliendo Construcción residencial Ato Nuevo Quinto Mi vivienda Ato Nuevo Saneamiento Pluvial y Sanitario Cañada Café de Herrera Fase 1 y 2 Saneamiento Pluvial y Sanitario Cañada Los Rieles Saneamiento Pluvial y Sanitario Cañada La Malanga Plan Piloto Transporte Escolar Y hay pila de obras Que ya arrancaron Porque pensamos en todos Empezando por ti Esto es Cambio Gobierno de la República Dominicana Y continuamos Continuamos con todos ustedes Aquí en Extraining Hoy con un invitado Sumamente especial Bienvenido Rojas Bien Estamos en el séptimo cielo Del Estadio Quisqueya Juan Marichal Un estadio de Setenta años El 23 de octubre de 1955 Se inauguró Con muchas particularidades Ese día Se cantó el himno nacional Dos veces ¿Por qué? Cuando se inauguró el juego Y cuando llegó No, y cuando Trujillo Se fue en el séptimo Lo despidieron Con el himno nacional Un estadio con muchas memorias Tú has vivido muchas memorias De ellas Este es un estadio Preñado De grandes historias Yo diría que Desde el mismo día Que se inauguró Lo que pasa Que aquí No me gusta Recordar las historias De nada Ni de la política Ni de la vida Social Nosotros tenemos miedo A la historia ¿Por qué es eso? Porque En la En la dictadura Dejan muchos rastros De malos recuerdos Y la gente No le gusta Que ni por el rasero Los siten Pero Los ejecutivos De la liga No han mercadeado Nunca la historia De los atletas Que han desfilado Por aquí Por aquí Han desfilado Muchos holofén Gailor Perry Willy McCoy Tim Reigns Gene Rodney Richard Decenas de Y tú Puedes irte al estadio Y tú no ves Un cuadrito De por aquí Pasó fulano ¿Verdad? Aquí se puso Una Una Tatuilla Una tablita De bronce En el centerfield Donde decía Que Bernardo Obrito Había disparado Con ron Por ahí De alta A veces Eso se perdió Pero lo que más Yo siempre he insistido Es por ejemplo Esa calle Que va De Obras públicas Al Liceo Que tiene dos vías La entrada Se llama Manuel Mota Y la salida Se llama Guayubín Olivo ¿Por qué los regidores No han determinado Eso nunca? Porque no le interesa El estadio El estadio De la normal No tiene nombre Oficial todavía Se sigue Se llama Estadio de la normal Presidente Trujillo Y en la calle Del escogido Por el Rey La entrada Que se le llame Hermanos Rojas Salón Y a la salida Juan Marichal Y en la entrada Principal La de la Tiradentes Por la Tiradentes Se le ponga Un nombre De un De Alcibía Descolón Que fue el primer Jugador Que dio un hit En este estadio Sin embargo Nadie le ha dado Documenta A eso No, hombre No 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 gusta la historia Tú vas A un campo De entrenamiento De grandes ligas A un entrenamiento De grandes ligas Todas las calles Tienen nombre De sus estrellas De sus grandes luminarias Y no solo las internas Sino las de los alrededores Eso te digo De los alrededores Pero aquí no Porque en Tampa Se llama George Tembrenner George Tembrenner En la calle Se llama George Tembrenner Aquí no nos gusta Aquí por ejemplo En Liceo Debería haberle hecho Hace mucho tiempo Una estatua A Monchín Pichardo Pero tú sabes Una cosa Y ustedes amigos Que nos ven En este espacio Aquí nunca se le dedicó Un torneo de béisbol A Guayubino Olivo Y ya no se va a dedicar Poco probable Que se vaya a dedicar Y ya es imposible ¿Cómo tú ves La pelota invernal De hoy en día? La pelota invernal En el aspecto Promocional En el aspecto De los equipos Modernizarse Ha avanzado mucho Sin embargo Se ha Ha bajado La calidad Competitiva Del atleta Nuestro Y de las importaciones Y eso tiene Sus razones El atleta Nuestro No gana Dos cheles Como antes Que necesitaba El sueldito De los tres meses O cuatro Del invierno Para Equilibrar Su salario Ya cualquier muchacho Yo recuerdo Un novato Una vez Que llegó A la oficina Del escogido Y dio Un vehículo Y dice ¿Quién es ese vehículo? Y alguien le dijo Del presidente del equipo Que es Daniel Aquino Y dice Yo tengo dos jipetas Mejores que esas Y me metiera una bola Aquí en el estadio Quiqueya Y eso pasa Con jugadores Del liceo Y de las águilas Muchachos que le dan Tres y cuatro millones Que se compran Dos y tres jipetas Se ponen loco Porque yo no sé Por qué te tiene Que tener tres jipetas Incluso Acabó un pelotero Que compró Dos jipetas iguales Y la tenía parqueada Una en la calle Y una al lado Y en la margecina En la margecina De la calle No le cabía En la margecina No le cabía Entonces En ese aspecto Competitivo Hay un punto Que ha favorecido Mucho al béisbol Que ha sido el sorteo Y eso ha equilibrado El nivel Un poco bajo Repito Pero ha equilibrado El nivel competitivo De los equipos Porque ante El equipo Que tenía más dinero Tenía más escuchas Bajo nóminas Y por ende Más peloteros Para fines de asignación Mencionaste el draft Previo al draft Y en la década Que se estableció el draft Solo dos equipos Dominaron Lice y Águilas Hoy en día Vemos como Año tras año Se alternan Se está rotando Porque la competencia Ha variado Ha variado bastante De hecho En la última década Todos los equipos Han ganado Por lo menos Un campeonato Es mejor así Es mejor así Y ojalá El nivel competitivo Competitivo Para felicidad De los fanáticos De cada franquicia Siga Desarrollándose En el terreno De juego De una manera Que Lleve al fanático A mantenerse Apegado A su franquicia Sin embargo Ya hoy en día El pelotero No juega Porque ya ha participado En grandes ligas La dichosa fatiga Extrema Y El desinterés De muchos peloteros Por la forma En que los directivos No han sabido manejar Esos aspectos De De unidad Jugador Fanaticada Han perjudicado Algunos equipos En los últimos años ¿Qué casos Tú podrías citar En ese sentido? Hay muchos casos De jugadores Que se han ido De los equipos Que no lo han vuelto A ver más nunca Porque no ha habido Una afinidad Son muy ñoños Los peloteros O es que ya No necesitan Primero son ñoños Y segundo No necesitan Y el pelotero El chicle Buble Buble Valga la promoción Que yo no sé Si se fabrica todavía Si tú no le pones Una caja En el club Cuando él entra Te hace un show Pero Otras cosas Han ido mejorando Incluyendo el salario Ya no veo Pelotero de 5, 6 mil 7 mil 8 mil 9 mil 10 mil pesos En los equipos Como se le pagaban A las reservas En aquellos tiempos Ya el peloteros Ya el pelotero Si tú le pagas Lo que él pide Y muchos te lo piden En dólares Tú pierdes La esperanza De verlo En el terreno De juego Porque no necesitas Repito Esos chelitos Para sobrevivir Tres o cuatro meses De temporada Él prefiere irse A un carguaja A bailar los sábados Y los domingos Y los viernes En la noche Que venir a viajar De aquí a San Francisco De aquí a la Romana Un sábado A participar En un juego De béisbol ¿Qué te parece La agencia libre De la pelota dominicana? Y Cómo se Dispararon Los salarios Aunque los salarios Siempre han sido Un tema tabú Para decirlo De cierta forma O un tema Semisecreto Está muy marcado O Hubo muchos cambios De manos Y Presupuestos Que también Se elevaron Considerablemente Yo no sé Cómo van a manejarse Algunos equipos Pagando un millón Y pico mensuales A ciertos jugadores Que Dicho sea de paso No creo que En esta liga Lo valgan Lo valgan Ahora Como aquí Los salarios De los peloteros Son Un secreto De estado La liga Debió exigir A los equipos Inclusive Para fines Para fines Noticiosos Y para fines Comparativos De los medios De información La productividad Del jugador Que Por lo menos En la agencia libre Fuesen dados A conocer Los salarios Pero no Fue así Muchos rumores Que fulano De tal Le van a pagar Un millón Doscientos mil Que fulano De tal Le van a dar Un millón Tanto Pero no hay Una nota Oficial Ni de los Equipos Ni de la liga Ni de por qué Se fue De un lado Para otro Exactamente Entonces Eso yo creo Que no va a beneficiar Mucho este año La pelota Dominicana ¿Por qué? Porque El fanático Dominicano Cuando el equipo Piela dos juegos Porque Ese pelotero Que dejó ir En la agencia libre Se lo ganó Le va A sacar Un cara Aquí se hacen Pocos cambios De pelotero Por esa razón Cuando el 16 Se dio A Manolete Cácer Y Manolete Cácer En los dos primeros juegos Se lo ganó El 16 Uno en San Pedro Y el otro aquí Ahí vino la de Bacle Aquí Eso por eso Era que éramos Alérgicos A los cambios Nadie quiere Que el rival Directo le dé Exactamente Y se ven Con demasiada frecuencia Todos los equipos Juegan Uno contra otro En una semana Se topan Todos los equipos Cada tres o cuatro días Están mirando la cara Es difícil así Por esas razones Luego Aquí están Diferentes E interesantes Con relación A otras ligas ¿Te hace falta La pelota dominicana? A mí sí Porque yo soy Un enfermo Pero como hay Por las grandes ligas Ahora tiene Para El fanático dominicano Tiene El chance Y el privilegio De ver el juego Que le interesa A la hora que sea Y a la hora que sea No hace tanta falta La pelota nuestra Pero cuando Ya entre octubre Te pica Esa ponzoña De la pelota nacional Y venir al estadio No es darse un baño De pueblo Yo siempre he dicho Que venir al estadio Es botar la presión De la mayoría De los aspectos Negativos Que te agobian En tus alrededores Porque el fanático dominicano Discute Bolas Y extrae Pero el fanático dominicano Juega Para adelante Y para atrás Usted sabe lo que es Jugar para adelante Y para atrás Díselo a la gente Dios Sol de Vila Viene al bate Voy 100 pesos A que batea para adelante ¿Qué es batear para adelante? Que la hora Se quede en el infil Y batear para atrás Es que la hora Llega a los jardines Y tú ves que pasan horas En esos bleachers Jugando de a 10 Y 15 pesos Y 5 pesos Y 10 pesos Jugando para adelante Y para atrás Y con eso Matan la noche ¿Cómo tú ves el país? El país Lo que necesita Para nosotros ser No vanguardia En América Latina Pero si estar En un top Privilegiado Son Tres cosas fundamentales Seguridad Ciudadana Es lo principal Que tú puedes andar Por las calles Sin el temor De que te atraquen Como sucede En la mayoría De nuestros barrios Que ya las mujeres Ni usan carteras Ni usan prendas Entonces De las cosas Que han desaparecido De la vida De la vida nacional Es los aretes Y las cadenas En las mujeres Segundo Organización vial Es penoso Como Aquí hay que hacer Un curso en la NASA Para manejar en tierra Tercero Tercero Mejorar En ciertos aspectos La protección clínica Del dominicano Da pena Ir a un hospital Desde las 5 de la mañana Buscar un turno Y luego de que dan las 9 Y llega el médico Llega El que te va a atender Tú pasas Tu seguro Y te dice Ese seguro No te cubre No El total Sino una parte Y tú ves El desconsuelo Y ahí se enferma Más del paciente Que de como Que en el momento Que llegó Al hospital Y cuál Y quinto Que todos Trabajemos un poco más Dejemos de hablar Tanto de política Y nos dediquemos a producir Y a educarnos Ningún país sin educación Ha podido Echar adelante El tren del éxito Ya sea bajo Este mismo presidente O ya sea De cualquier otro Que venga En camino Si no hay educación Si no hay salud Y si no hay seguridad Estamos perdidos Gracias Gracias a ti Dionisio Gracias a ustedes Por sintonizarnos Aquí en Extraining Por BTV Canal 32 Pásenlo Pásenlo